Música Siempre que yo hago una cumbia, siempre que yo hago una cumbia Siento temblarte emoción, se siente en mí una pasión Porque la llevo en el alma, cuando me pongo a cantar Me lleno de inspiración, cuando me pongo a cantar Me lleno de inspiración, cuando como un paseo Algo de mi hijo, con un poco cantor Lo dicho me trae a cumbia, lo dicho me trae a cumbia Porque ella es la madre del control A mi cumbia colombiana, la llevo en el corazón A mi cumbia colombiana, la llevo en el corazón Yo nunca le voy a cantar, la llevo en el corazón y me lleno por flor Yo nunca le voy a cantar, la llevo en el corazón y me lleno por flor Ayúte toda la too quick Si hay un rato que yo hago una cumbia Ya no me voy a cantar Oye, no me quito, hay un rato que yo hago una vírgula ¡Sí! 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 ¡Nekan misadanas, heridas, negan mis hijos a mitacuegos y a mi papá Si la negra mis canciones ya vienen de a musical Sería de tarde cantar La famosa vaca grande Ocho de soños bastantes La maestra sería especial Odeja de candidaria Que va a ser que no soñan Que representa a mi pueblo Orgullo de alcanzarla Que representa a mi pueblo Orgullo de alcanzarla Los de mi tierra lo cantó Como el fruto y libertad Los de mi tierra lo cantó Como el fruto y libertad La cumbia de baño en los blancos Lindo mensaje de paz La cumbia de baño en los blancos Lindo mensaje de paz La cumbia La cumbia La cumbia la cumbia de niveau La cumbia La cumbia La cumbia de риг la cumbia Gracias.